De realización de los tradicionales cursos capitalinos, los cursos edición 2016 y en esta oportunidad queremos dar un anuncio general de fechas, de inscripciones para que todas las comparsas participantes puedan empezar a alistarse y tener nociones de qué trámites tienen que hacer y la época en que la van a realizar. Sabemos que este año el carnaval está más adelante que otros años y por lo tanto desde la municipalidad estamos tomando estos recaudos y dando estos anuncios para volver a tener en San Salvador los cursos con la presencia y con la difusión importante que siempre se realiza. A partir del 7 de enero hasta el 27 de enero se van a extender las inscripciones. Pueden venir a calle La Madrid, esquina Salta, de 8.30 a 12.30 y de 15 a 19 horas, días hábitos. Bien. ¿Cuándo es la fecha en programa del inicio del curso? Se va a dar inicio el 30 y bueno, los lugares lo estamos determinando, dónde se van a llevar a cabo y bueno, hacemos extensiva esta comunicación a toda la comunidad. Bien. Bueno, esta información es para comparsas, todas las comparsas en las que siempre vienen participando. Sí, y es para todas las comparsas y en las categorías habituales, en las 6 categorías, así que esperamos una concurrencia masiva, por eso estamos trabajando de tan temprano para dar un mejor servicio a toda la comunidad.